Más rápido Está lento, muy lento Al lado izquierdo ahora Una más Vamos, rápido Vamos Toma, toma Una más Duro, San Luis Vamos, rápido Ok Tres más así Hacela más lejos, Ale, que la busque Chalel Chalel Vamos, dos malas, dos más La última Más Extiende más Dos más La última Vamos a hacerla bien esta Vamos, métele, métele Vamos, métele, métele Cuánto? Siete, seis Dos más, dos más Dos más Una más Ok, dale Diablo, coña Desgraciado, de maldad que lo hace Dos más De maldad Uno más, dale Duro, Ángel Luis Duro Bueno, vamos Sí Vamos, Ángel Luis Duro Duro Vamos, corre como quiera Vámonos Duro, Ángel Luis Duro Duro, duro, duro Vamos, duro Deslízate ahí Vamos, duro, duro Vamos, vamos Saca adentro Vamos Vamos No te pares Vamos, deslízate ahí Vamos, duro Está de línea Vamos Vamos, duro Nos fuimos, duro Duro, Ángel Luis Son tres, vámonos Duro Vamos, termina duro Duro Vámonos Vámonos, duro Duro, Val Duro, Ángel Luis Duro, Ángel Luis Saca adentro Duro Vamos, deslizado ahí Duro Vámonos Vámonos Duro Duro, Val Duro, Ángel Luis Duro, Ángel Luis Saca adentro Duro Vamos, deslizado ahí Duro Vámonos Vámonos